Laboratorio Clínico y Centro Radiológico Alondra. Hacemos pruebas clínicas y estudios radiológicos que en la mayoría de los resultados se entregan el mismo día. Nuestros profesionales le brindarán un servicio de excelencia necesario para el manejo del diagnóstico y monitoreo de su salud. Cumplimos con todas las regulaciones estatales y federales, respondiendo siempre a las expectativas de nuestros pacientes. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 787-915-5164 Laboratorio Clínico y Centro Radiológico Alondra. Laboratorio Clínico y Centro Radiológico Alondra